Final de una relación que no colmó las expectativas. El cuádruple campeón del mundo alemán Sebastian Vettel dejará a Ferrari cuando termine la presente temporada de Fórmula 1. En un comunicado, la escudería informó que la decisión fue tomada de común acuerdo con el piloto, quien por su parte dijo que ambos se dieron cuenta de que ya no desean seguir juntos. El alemán logró cuatro títulos consecutivos con Red Bull entre 2010 y 2013. Pero desde que llegó a Ferrari en 2015 para suceder al español Fernando Alonso, Vettel ha fracasado hasta ahora en su intento de devolver la gloria a la legendaria escudería italiana. El último título individual en el palmarés de Ferrari es el del finlandés Kimi Raikkonen en 2007, con uno de constructores el año siguiente. Vettel sufrió el año pasado la irrupción de su joven compañero monegasco Charles Leclerc, quien le robó protagonismo y se impuso a la el piloto dominante de Ferrari. Leclerc, de 22 años, amplió en diciembre su contrato con la escudería de Maranello hasta 2024. Después de 20 minutos, Sebastián... ... ... ...